Hay un lateral para Uruguay, sector izquierdo que Martín Ká se deshace hacia adelante. Pelota que viene para Suárez, cabecea atrás para dar rescate, la ponen por arriba. Se viene, lo voy a gritar, lo voy a gritar, lo voy a gritar. ¡Gol! Y el VAR, ¡Gol! Y el VAR me dice que me calle. ¡Gol! Me tengo que encargar. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, señoras y señores, habrá que esperar a que el VAR nos diga si fue o no fue. A ver, el juez de línea levantó el banderín, ya no es. Levantó el banderín, sí, 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 sí. Y el banderín lo levanta cuando dispara al arco, Cavani. No cuando recibe la pelota. A ver, con estos cambios hasta uno termina confundiendo, ¿eh? La sensación por la imagen que vemos que estaba levemente adelantado. ¿Está? Sí, parecería, ¿no? Levemente adelantado. Con el pecho, ¿no? Con el hombro. Sí, sí, sí. Con el hombro. Bueno, y acá no hubo VAR, ¿eh? Acá fue el juez de línea, el señor Rodrigo Correa, que levantó el banderín. ¿Qué están? ¿Le están hablando? Sí, es que no importa por qué. Porque como ya había definido... Correctos. Ah, como... El VAR puede ser que es válido. Ah, claro. Bueno, estamos esperando la decisión del VAR entonces, y es frustrante. Para el relator es muy frustrante. Ahora, ahora, ahora. Ah, claro. Por eso no levantó el banderín hasta que no le pega el arco. Seguro. Porque claro, si le pegaba antes, perfectamente Galésia se quedaba parado. Y no atajaba la pelota. Entendemos. El asistente ve posición adelantada. Pero digo, si levanta el banderín ya automáticamente se anula el resto de la jugada. Él deja seguir hasta que termina la jugada. Cuando termina, él levanta el banderín diciendo, yo vi, pues yo he adelantada. Vamos al VAR. Ahora se termina confirmando. Bueno, a ver, la toma de la televisión, como usted decía, deja la sensación que el hombro de Cavani está adelantado, ¿no? Pero bueno, eso lo va a decidir el VAR ahora. Y el grito de gol y los adornos que le ponemos. Olvídese de ellos, señoras y señores. Sabía posición adelantada, no valió el gol. No valió el gol, entonces hay tiro libre para el Perú. La tiene por allí de Arrascaeta, de Arrascaeta la deja para Ventancur. La viene pidiendo Cáceres sobre la izquierda. Ventancur se frena y prefiere tocar atrás para Godini. El capitán por bajo para Torreira. Torreira se viene por el medio. Por ahí va encontrando a Suárez, alargó para Valverde. Valverde muy bien apertura por izquierda. Le quedó para Martín Cáceres, mete el centro. Suárez, gol. Gol. No se puede más. No se puede más. La verdad, cuántas frustraciones. Lo mismo se hace más. El asistente levanta el banderín. Está adelantado. Venas por milímetros adelantado Suárez. No, levanta el banderín después que la pelota está dentro. O sea, la misma jugada de hoy. Está bien, pero la muestra la levanta después para no cortar la táctica. Correcto. Que si él está equivocado y lo levanta antes, ya no se puede continuar la jugada. Bueno, a eso me refería yo, claro. Digo, porque muchas veces no lo levantan. Cuando ellos no están seguros, si pusieron un tal no la levanta el banderín. Bueno, lo cierto es que el árbitro, el señor Wilton Sampaio, está esperando por el VAR para que le diga si había o no había posición adelantada de Suárez. Entonces, a mí me quedó la duda viendo así, a ojo de buen cubero, pero habrá que ver, porque es más preciso el VAR. Y entonces, a ver, ¿qué dice el árbitro? Todavía no tiene la decisión final, ¿no? Que le indique el VAR. Y de nuevo, no entiendo por qué el árbitro no va a dar la jugada. Es como siempre decirlo, ¿no? Pero bueno, todavía seguimos esperando a ver qué es lo que indica el VAR. Este hombre, ah no, fue el otro, el señor Cleber Hill, el que marcaba las adelantadas, ¿eh? ¿Qué dice? A ver, está esperando, todavía no se apura. El problema es que los relatores quedamos totalmente frustrados. Sí, se mata el trabajo del relator, ¿eh? Sí, total. Con estos goles largos, que hay que esperar con paciencia, con pausa. Hasta el propio festejo, porque Suárez sale corriendo, mira, como diciendo, festejo, no festejo, mis compañeros no vienen, ¿qué pasó? Y bueno, la sensación es que es posición adelantada. Off-seg, off-seg, posición adelantada, lo está diciendo el árbitro. No valió el gole, no valió el gol. A ver, de nuevo, mire la línea. Mire la punta del pie de Suárez y la punta del pie de Arvíncura. No, pero esa línea está bien trazada. Esa línea, pero sí, bien trazada. Pero está en la misma línea los dos pies. No, adelantado estaba Suárez. ¿Sí? En esa línea. ¿Usted lo ve así, Alejó? Para mí estaba adelantado. Sí, bueno, perfecto. Un poquito, un poquito, un poquito, pero estaba. Está bien, perfecto entonces. Vamos a ver, le va a pegar Suárez, va a arrancar pateando Uruguay, ¿eh? Primero Luis Suárez entonces, el ejecutante para Uruguay, el primer penal. Luis Suárez se va a adelantar entonces. Esto se define desde el punto penal. Ya se perfila para pegarle derecha. Se ponen las manos en la cintura. Ya está sobre la línea de gol. Pedro Galese, atención. Suárez se para en la semiluna, larga carrera. Suárez va... Atajó Galese. Atajó Galese. Se tiró a la derecha. Y bueno, está todo para el Perú. Atajó Galese a Luis Suárez. Notable el arquero. Se tiró a la derecha. Adivinó y con la panza salvó lo que era la caída del arco peruano. Bueno, estamos cero a cero, pero ya Uruguay remató un penal. Le va a pegar Paolo Guerrero para los peruanos ahora. Acomoda la pelota Paolo Guerrero y comienza a dar pasos hacia atrás. Se va a adelantar Paolo Guerrero para pegarle por el Perú. Allí está Paolo Guerrero. Lo mira fijamente caminando hacia adelante Fernando Muslera. Muslera va, se para en la raya. Guerrero toma carrera. Se para en la semiluna. El árbitro dio la orden. Ahí va Guerrero. Va, 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 va. ¡Ay! ¡Gol! ¡Gol peruano! 1 a 0 gana el Perú. Un penal por bando. Adivinó Muslera. Pero iba fuerte el remate de Paolo. 1 a 0 gana el Perú. Parte fuerte e inalcanzable. Bueno, está ganando el Perú. Se está clasificando a semifinales Perú. Hasta el momento le va a pegar Edinson Cavani. Toma carrera y goleador número 21 de la selección uruguaya. Se viene Cavani a penale. Ahí está Galesa. Cavani de frente a la pelota. Cavani va. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo Cavani. Muy bien. Arquero a un lado. Pelota al otro. Están ahora 1 a 1. Pero un penal más ejecutado por Uruguay. Vamos a ver quién viene por el Perú ahora. 1 a 1. Pero reiteramos. Uruguay ejecutado. No más bien es Ruiz Díaz. El hombre del Seattle Sounders. Compañero del Odeiro. En el equipo del oeste de los Estados Unidos. De la MLS. Allí viene Ruiz Díaz. Atención. Concentrado Muslera. Ruiz Díaz perfilado para pegar la derecha. Va Ruiz Díaz. Va Ruiz Díaz. Va Ruiz Díaz. Le pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Perú! Gana Perú por 2 a 1. Dos penales por bandos ejecutados. Es Estuani el hombre que le va a pegar a la pelota. Toma corta carrera Estuani para pegarle. El árbitro viene y le da instrucciones de nuevo a Galese. Atención. Estuani le va a pegar el hombre del español de Barcelona. Carrera corta. El hombre nacido en el Tala, departamento de Canelones, Uruguay. Va Estuani. ¡Gol! ¡Gol Uruguayó! Bien ejecutado. Arquero a un lado. Pelota al otro. Al igual que lo que pasó con Cavani. Están 2 a 2. Pero un penal más ejecutado para Uruguay. Jotun le va a pegar. Jotun es el hombre encargado de pegarle. Le va a pegar Víctor Yoshimar. Jotun a la pelota. Toma carrera el zurdo peruano. El hombre del cruz azul le va a pegar. Se va a adelantar Jotun. Ahí está. Para mí está fuera del manchón esa pelota. Está fuera. Está fuera. Está mal ubicada la pelota. Cavallo Tún llegó. Le pegó. ¡Lazo! ¡Gol! ¡Gol del Perú! Arriba la clavó en un ángulo. Reitero, esa pelota estaba mal ubicada. Totalmente mal ubicada. Gana Perú. Ahora por 3 a 2. Rodrigo Ventancur le va a pegar para Uruguay ahora. Allí va Rodrigo Ventancur a pegarle. Atención. Se va a adelantar Rodrigo Ventancur a pegarle para Uruguay. Toma carrera corta. El joven que apenas cumplió 22 años. Allí va a ir Rodrigo Ventancur. El árbitro va a dar la orden. Allí da la orden. Rodrigo va a arrancar. Arrancó. Llegó. Le pegó. ¡Gol! Uruguay. Bien ejecutado por Rodrigo Ventancur. Otra vez la buscó a su derecha. Galés se la pone a la izquierda Ventancur. Están 3 a 3. Pero siempre Uruguay tiene un penal más ejecutado. Muy cerca el Perú de jugar semifinales con Chile el próximo miércoles por IESP y en Deportes Radio. Le va a pegar a la pelota Advíncula me parece. Sí señor. Es Advíncula el hombre encargado de ejecutar este penal para el Perú. El rapidito Advíncula toma carrera. Atención perfilados para pegarle derecha al Perú cerca de meterse en semifinales. Toma carrera frontal a la pelota. Se para en la semiluna. En la empanada de la cancha Advíncula. El árbitro dio la orden. Advíncula no arranca todavía. Ahora sí. Ya va. Ya va. Ya va. Del Perú a la derecha de Muslera. Está a un penal el Perú de meterse en semifinales. Lucas Torreira el hombre que pone la pelota en el manchón penal. Toma carrera Torreira. Se ataja Galicia. O la manda fuera o pega en el palo y se va. El Perú está en semifinales. A punto de clasificar el Perú a semifinales. Le va a pegar Torreira. Uruguay no fue capaz de ganarle en los 90 minutos a un equipo que era inferior. Se va a adelantar Torreira. Tomó carrera frontal. Ahora acomoda para la derecha. ¡Va! El de Uruguay Torreira. Y bueno. Todo se juega ahora en el próximo penal. ¿Es Muslera o es el ejecutante? El que gane determina el futuro de los dos. Rápido Torreira. Corrió rapidito. No atarrás del piso. Un espacio, una reacción. Me parece que se quedó parado esperando donde va un tiro. Y bueno. Toda la ficha ahora apuesta al quinto lanzamiento del Perú. Se lo convierte en un finalista. Si no, tendríamos el 1 de un lado. ¿Se da cuenta quién es? No lo veo ni quién es, ¿eh? Me parece que es Edison Flores, ¿eh? Sí, es él. Es él. Edison Flores, el hombre que lo va a pegar. Edison Flores, el hombre de Monarcas. Morelia, perfilado de zurda. La carrera corta. Erguido Muslera. Si es gol, clasifica Perú. Allí va Edison Flores. Llegó, le pegó el Perú semifinalista. Gol. Del Perú al medio, bastante bajo. Muslera se tiró a la izquierda, casi la saca, parecía con un pie, pero no pudo. Y Perú, que durante los 90 minutos fue menor, fue inferior, jugó su partido, lo hizo y lo respetamos porque se sabía inferior, lo llegó a los penales y lo que no pudo Paraguay frente a Brasil, lo logró Perú frente a Uruguay. Perú enfrenta a Chile el miércoles en semifinales. La pelota le pegó, yo creo, en el pie a Muslera, ¿eh? Bueno, ahí esto es el fútbol. Así es el fútbol, Pereira. Los que juegan mejor se van, los que no juegan también se quedan. Pero, ¿qué va a ser? Exacto. Es así, Perú no fue más que Uruguay. En 90 minutos, Uruguay hizo mérito para llevarse la victoria. Faltó la contundencia, jugadas del bar, faltó la puntería, apareció en alguna que otra galicia, atacó poco el conjunto peruano, ninguna atacada complicada de Muslera. Pero bueno, la apuesta era esto, recordar la pobre imagen que había dejado frente al equipo brasileño. Tratar hoy, cuando podía atacarlo, hizo muy poco, manejar la pelota, defender gran parte del partido y terminan los penales con un 100% de efectividad, marcando los 5 de 5, llegando a la semifinal.